Oye, lo que te traigo es bendición del cielo La salsa de la fe No sé qué pasó Desde aquel momento Que fui recibiendo tanta bendición No sé qué pasó Mi cuerpo temblaba Y lenguas hablaba Sin usar razón Y sentía mi cuerpo que flotaba Submetido entre las aguas Eso mi vida cambió En mis ojos había lágrimas de gozo De haber recibido tanto amor de Dios Y ahora aquellos que eran mis amigos Que eran sorprendidos Les causo impresión Y no cambio esta vida por nada Porque llego a Cristo en mi corazón Y te invito a que cantes contigo Que alabes a Cristo causando impresión Yo no cambio esta vida por nada Porque llevo a Cristo en mi corazón Yo no cambio lo que tengo Porque llevo a Cristo bien adentro Causó tanta impresión caballero Que llenó mi corazón Yo no cambio esta vida por nada Y te lo digo yo Porque llevo a Cristo en mi corazón Óyelo y escúchalo El mundo te ofrece y te ofrece Fama, riqueza y placeres Pero escucha bien Miguel La salve de Cristo Que dan lo que quieres Yo no cambio esta vida Por lentejas ni botellas ¡Gracias! 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 Si él pudo cambiar mi vida Cambiará tu corazón Y si él cambió mi vida Cambiará tu corazón ¿De qué va a detenerlo todo Si al final te quedas solo Y sin amor Y si él cambió mi vida Cambiará tu corazón Abre, abre tus ojos amigo Ven y acepta a Jesucristo Y si él cambió mi vida Cambiará tu corazón Ven y únete conmigo Y causaremos tremenda impresión Y si él cambió mi vida Cambiará tu corazón ¡Valente! Impresionando Como dice Bobby Cruz ¡Qué bonito! ¡Vuelve otra vez! Sal seca o mucho swing Yo no cambio esta vida Porque ahora cambio Porque llevo a Cristo En mi corazón